muy buenas compañeros y compañeras de magic hoy traigo al canal esta sulta y ramp un mazo un poco diferente a lo que estamos viendo habitualmente en ranked pero que por contra creo que puede perfectamente pelear partidas y perdón e incluso valer para arrancar yo ahora antes de ponerme a grabar el jugado tres partidas medio bastante bien en ellas ya veremos ahora mientras grabo pero insisto creo que puede ser sin duda una buena opción es un mazo más bien mi range no es puramente control obviamente tampoco es agresivo y creo que tiene un poco respuestas para todo que es capaz de controlar bastante bien las partidas es capaz de ir rampeándose mientras vamos controlando o mientras vamos consiguiendo que no se nos vaya de la mano de las manos la la partida y luego en un momento dado pues oye a partir de que barramos la mesa por ejemplo con una masacre de gancho carne o hagamos un buen atacar el festival o yo que sé o pongamos un rena en seven o una los la reina de araña etcétera pues bueno nos podremos ir empezando a hacer con el control de la partida ya digo me ha parecido un mazo bastante bueno con muy buenas sinergias ahora veremos qué cartas pueden tener sinergias con que otras etcétera pero ya digo me parece una opción que ya veremos si este arquetipo esta sulta y ramp pues no empieza a establecerse y no empieza incluso pues a desarrollarse y a evolucionar un poco a mejor y a ir perfeccionándose porque creo que puede ser una opción bastante viable para el meta juego que hay actualmente bueno por un lado vamos a ir a rampear nos como decía con cartas como posador adinerado que va a poner un token de tesoro al entrar en mesa y esto ya te permite que en turno 3 pues puedas jugar alguno de estos costes 4 no la captura de los dioses antiguos también te rampea porque con la primera parte no perdón con la segunda parte te pone un bosque girado en la mesa y luego el cultivador de cuandris que igual al pisar la mesa pues te permite buscar un bosque o una isla en la biblioteca y ponerla directamente en el campo de batalla y luego por último en cuanto a rampeo se refiere pues tenemos aquí a ruinan se ven que aparte de poner ese token con el menos 3 que va a ser un toque a priori muy fuerte porque va a tener fuerza y resistencia igual a la cantidad de tierras que controlemos con el más uno te permite ver las cuatro primeras cartas del mazo y poner todas las que sean de tierra en tu mano y con el 0 puedes poner en la mesa giradas cualquier cantidad de tierras que tengas en la mano por tanto bueno ya veis que ya que ruinan se ven también obviamente nos permite rampearnos y por último que esta carta no la había vamos yo creo que no ha sido muy muy jugada tenemos esta enredadera raíz espiral que no solamente nos va a rampear y mucho sino que además tiene muy buenas sinergias con este atacar el festival es una 2 2 por 2 que nos va a agregar un maná de cualquier color lo cual es fabuloso en un mazo tricolor como éste luego nos puede agregar también dos manás de un color cualquiera y en ese caso se podría utilizar ese maná únicamente para lanzar hechizos desde nuestro cementerio recordad que el atacar el festival tiene retrospectiva tiene flashback y se puede luego rejugar por 10 pues oye esto nos ayudaría porque en vez de uno nos daría dos si estamos jugando este atacar el festival desde el cementerio y por si todo esto no fuera poco una sinergia todavía a ver no sé si decir más potente pero bueno otra más todavía con el atacar el festival pagando un bosque una isla girando la enredadera y exiliando la podremos devolver desde el exilio a nuestra mano la carta objetivo con la habilidad de retrospectiva de la cual eres propietario por tanto este ataque del festival si lo hemos ya jugado desde el cementerio y por tanto ha ido ya al exilio podríamos recuperarlo con esta enredadera y devolvernoslo a la mano para de esa forma podrá jugarlo otra vez por seis su coste original y tener luego la opción otra vez de jugarlo con con flashback o sea que bueno esta enredadera raíz espiral no solamente nos va a rampear sino que ya digo tiene muy muy buenas sinergias con el atacar al festival luego en cuanto a defensa se refiere pues bueno llevamos un par de copias de dividir entre cero que nos va a dar algo de tiempo ya sabéis que bueno puede hacer que ni siquiera un permanente pise la mesa que se lo devuelva a la mano según lo juegan si está en la mesa puede hacer que se le devuelva al rival nos lo podríamos devolver nosotros en un momento dado también podríamos devolvernos una masacre de gancho carne no si tenemos que volver a barrer la mesa por ejemplo se me ocurre o sea que que bueno es una carta muy buena no y luego además te permite aprender te permite ir al banquillo y coger cualquiera de estas cartas que te venga bien en un momento determinado no ya veis que llevamos un poco las las habituales que tampoco hemos innovado nada luego más defensa con la captura de los de esos antiguos que ya sabéis que la primera parte destruye el permanente objetivo que no sea tierra que contra un oponente y bueno en cuanto a defensa poco más la masacre de gancho carne que ya digo que directamente barre mesas luego llevamos cartas por ejemplo como lol la reina araña que no es una carta agresiva tampoco es defensiva pero es molesta eso seguro es una carta muy molesta es un plane walker que ya sabéis que pone con el menos 32 tokens de araña 21 amenaza alcance y luego con el cero te permite robar una carta y perder una vida y luego cada vez que una criatura que nosotros controlamos muera le ponemos contadores de lealtad está lol la reina araña por ejemplo tiene muy buenas sinergias con esta masacre de gancho carne no muchas veces juntar estas dos cartas en la mesa ya va a impedir al rival que pueda avanzar y a ti te va a ir haciendo ganar vidas al rival ir perdiendo las etcétera luego el menos 8 de los que yo la verdad es que nunca lo he hecho pero bueno dice que obtendríamos un emblema con siempre que un oponente reciba daño de combate de una o más criaturas que controlamos si ese jugador perdió menos de 8 vidas este turno pierde una cantidad de vidas igual a la diferencia o sea que bueno ya digo yo nunca lo he hecho qué más bueno comentar ya únicamente que llevamos cuatro carruajes de sica también que me atrevo a decir que puede ser perfectamente también otra win condition ya sabéis que esto empieza a poner ahí tokens es difícil para el rival quitárselo de encima porque tendría que hacer la velocidad instantánea o con un removal de artefactos bueno que va a comentar a estas alturas del carruaje de sica y luego llevamos dos cartas bueno ya vamos a atacar al festival como ya había comentado con juro que te permite ver las cinco primeras cartas del mazo y poner en el campo de batalla hasta dos de permanente que se encuentren entre esas cinco habrá veces que tendremos mucha suerte y podamos poner un run and seven y un carruaje de sica lo cual sería fabuloso y otras veces a lo mejor tenemos peor suerte y ponemos simplemente un par de tierras pues bueno pero igualmente me parece una carta muy interesante ya veis que aquí hoy hemos venido a jugarla cuatro copias ni más ni menos y bueno lo último que iba a comentar ya que llevamos aquí tres copias de desentierro de este dig up en inglés creo que era un conjuro que yo incluía en mi top ten que me parece realmente bueno por un bosque nos permite buscar una carta de tierra básica en nuestra mano mostrarla y saber que no sé qué he dicho que por un bosque nos permite buscar en el mazo una tierra de una tierra básica mostrarla y ponerla en nuestra mano pero es que luego con la habilidad de recortar podemos pagar un mana genérico dos pantanos y un bosque y de esa forma tendríamos un tutor tal cual porque nos permitiría ir a buscar una carta cualquiera al mazo no tener que mostrarla aquí ya no habría que mostrarla y ponerla en nuestra mano yo ahora probándolo igual he sido capaz de jugarla a ver si ahora las partidas se da bien y también lo vemos y bueno pues me he ido a buscar una masacre de gancho carne por ejemplo que me hacía falta contra una mono blanca y he podido luego barrer la mesa o sea que es que me parece una carta excelente en el peor de los casos ya digo por un bosque pues te permite buscar una tierra y seguir pudiendo bajar tierras a la mesa que en un mazo como éste no nos va a hacer falta no así que nada el mazo lleva 26 tierras en total o sea es un mazo que necesita de de mana y bueno entre esas tierras por aquí de todos los colores como podéis imaginar pero bueno comentar que llevamos un par de salones de los gigantes de las tormentas y una guarida de la hidra que pueden llegar a ser en un momento en un momento dado también perdón wind conditions no así que nada venga vamos a probarla bueno pues venga vamos a ver esta sultai yo creo que esta mano no me la puedo quedar o sea en este mazo es muy clave es muy clave tener tres cosas o sea una buena mano para que sea una buena mano me refiero tendría que tener tres cosas un rampeador como tenemos aquí ya con el posadero algo de defensa o sea como podría ser este dividir entre cero y alguna bomba o bombilla como podría ser este carro agércica es decir algo potente vale aquí lo que no tengo yo es doble negro para jugar la masacre pero bueno ahora iremos robando tierras porque al final el mazo tiene o sea tiene 26 tierras tiene muchísimo mana vale vamos a ver ahora a qué nos enfrentamos para ver si nos conviene hacer una masacre a gancho carne de turno 2 cosa que dudo bastante porque ni siquiera va a llegar para este líder de la jauría o si por contra podemos ir yendo podemos ir yendo con con un carruaje sí que puede ser una buena opción también que puede ser una buena opción también si venga voy a ir con el carruaje sí y por qué no si es bueno para mí no y además aquí si atacase con el líder de la jauría licántropa a ver si veo que hay riesgo de que pueda jugar un velo o alguna cosa no pero por ejemplo ya me juegas todo de frente y si ahora me va a pegar con el líder que no lo sé no va a pegar con el líder no si va a pegar con el líder le voy a hacer doble block a ver si está el carruaje cómo va a pegar con el líder claro yo es que no sé que desayuno por las mañanas vale vale dado que dado que no voy a bloquear y me va a quedar a jugarle el dividir entre cero veo buena opción ir a pegar no creo que quiera bloquear no creo que quiera hacer doble block si quieres tengo claro que me voy a quitar el líder de la jauría licántropa vamos vale vale esto claro si yo aquí le devuelvo el líder de la jauría licántropa el problema que voy a tener o sea yo aquí ahora mismo necesito mana o sea eso para empezar necesito mana concretamente para hacer una masacre de gancho carne de 4 claro si si lo sé lo sé estoy pensando estoy pensando estoy valorando las opciones claro eso tiene roya prisa no podría bloquear ninguna pero sin embargo el líder de la jauría licántropa sí pero no quiero que robe carta jo que pesado eh venga voy a hacerlo así vale voy a hacer que robe carta y me quito ya el líder de la jauría vale le voy a devolver esto voy a ir a por unas ciencias ambientales tal vez me hace falta maná necesito maná sí necesito maná sí vale nos exilia aquí el dividir entre cero pero bueno eso nos es totalmente irrelevante bueno a ver irrelevante ahora los instantáneos le costarán uno o menos pero bueno que me da un poco igual y aquí he pagado yo un poco el peaje digamos de venga vale voy a ir con esto podríamos ir aquí con la con lols la reina araña vale ahora sabemos que viene este bicho que pega de 4 pero bueno es que de momento estoy bastante bien debidas el carruaje como siempre como siempre como no puede ser de otra manera está haciendo un auténtico papelón y ahora me puedo plantear incluso hacerle doble block a esta rareza de ulvenwan con los dos tokens vale y me irá por la quinta tierra que como veis me hace muchísima pero muchísima falta a ver cómo andamos negro tengo dos necesito verde vale vale ganamos un par de vidas bajo tierra pero ya digo oye para estar jugando contra toda una monogreen me parece que la salida no está ni tan mal en el siguiente turno podría hacer ya por poder una masacre gancho carne de 4 pero es que de momento le estoy aguantando bien el pulso sin esta masacre gancho carne porque tengo ya este rampeador o sea que por eso digo que podría hacerla vale pues es que te voy a bloquear si voy a hacerlo así estoy aquí aguantando como gato panza arriba como auténtico gato panza arriba estoy aquí aguantando yo uff esto si que es goloso de jugar pero claro si hago esto no mira voy a seguir pegando que el carroaje me está ayudando mucho a ganar la partida le podemos dejar en 8 si no quiere bloquear y ahora voy con una lol la reina araña o sea si no tuviese otra cosa para jugar pero teniendo esto creo que es muy buena opción vamos que puede tener aquí el rival un ranamod o o sea me refiero como a amenazas mas gordas y ahora mismo tengo 3 y 2 5 criaturas le podríamos dejar en 3 vale bueno ha concedido estaba aquí pensando estaba aquí pensando que se me estaba pasando por la cabeza se me estaba pasando por la cabeza lo siguiente se me estaba pasando por la cabeza tripular el carruaje de Shika pegar de 2 a ver si bloqueaba a lo mejor ya se veía obligado a bloquear poner otro token y ya con 3, 4, 5 con 6 criaturas si le dejábamos en 4 hacer la masacre de gancho carne y rematar ya la partida con eso con las vidas que íbamos a hacerle perder al rival por nuestros bichos que iban a morir la otra opción sin duda era ir con el atacar el festival que obviamente también hubiese sido muy potente y muy divertido bueno muy potente depende de como te salga que te puede salir bien o te puede salir fatal o sea no está garantizado es una carta que tiene ahí un importante factor de azar o sea el mejor atacar el festival que te puede salir sin duda es pues yo que sé carruaje y run and seven lolz y carruaje o sea ese tipo de cartas pero también te puede salir una tierra y un posador adinerado por ejemplo bien vale me la voy a quedar tengo solo dos tierras pero llevando 26 confío en que saldrán ahora así que no hay problema oye yo creo que hemos aguantado bien que le hemos aguantado bien el tipo a esta monogreen y ojo que esto parece ser una monowhite parece ser podría serlo o podría no serlo vale voy a ir con esto porque voy con esto antes que con el posadero porque el posadero el rampeo que te aporta te lo aporta en el momento instantáneo según pones un tesoro este no este tiene que estar un turno antes para que no te amare de invocación lógicamente pero fijaos que me he quedado aquí atascado de tierras lo cual es una faena así que me irá por más mana no voy a atacar de momento pero joder quedarse atascado con 26 tierras ya duele uff hombre pues va a tener aquí difícil para elegir el oponente porque entre el dividir entre cero bueno el dividir entre cero ya veremos hasta que punto me es útil va a estar entre el carro Gessica y la captura de los dioses antiguos posiblemente la masacre de gancho carne también se ha ido por Lod o sea he comentado todas las cartas y justo he ido por la que no a ver bueno a ver lo entiendo en el siguiente turno podía haber bajado ya a Lod e iba a ser una molestia muy gorda para el rival pero joder no me lo esperaba a ver puedo reiniciar partida aquí haciendo masacre de gancho carne 3 joder que difícil estos mazos de pensar son muy complicados de verdad no se que hacer de verdad no se que hacer puedo reiniciar aquí todo y claro yo quedarme aquí con tres tierras y demás tampoco lo veo muy ventajoso no lo veo nada ventajoso de hecho vale no voy a ir primero con esto voy a ganar aquí un par de vidas con mi amigo el posador adinerado y me va a permitir el lujo hasta de pegar vale sé que el aspirante a iluminar que ahora me va a pegar con cierta dureza no me gusta nada estar jugando vale supongo que va a ir a por el rampeador nada por la enredadera vale pero bueno que lo que tengo pensado ahora es con la captura quitarme la aspirante a iluminar y luego posiblemente haga una masacre una mini masacre de gancho carne de uno vale me mosquea bastante que tenga cuatro cartas en la mano y tres llanuras nevadas me da bastante miedo que me da bastante miedo que que tenga ahí un algún removal para el carruaje me voy a ir a copiar tokens voy a ver si quiere intercambiar la aspirante a iluminar por el carruaje vamos a ver si quiere vale vale pues entonces lo voy a hacer así si bueno a ver me he quitado los dos problemas que tenía en la mesa estamos jugando contra una monoblanca el mejor mazo agresivo ahora mismo del momento y hasta ahora estamos conteniendo bastante bien la partida o esa sensación tengo yo lo mismo lo que digo siempre no lo mismo estar jugándola que estar viéndola cuando se ven las partidas a mi mismo me pasa cuando me veo a mi mismo que a veces digo hubiese hecho esto de esta forma esto de la otra pero claro el rival para empezar tiene bastantes más cartas que yo las dos que yo tengo únicamente encima sabe cuáles son o sea sabe que esta masacre está aquí por eso probablemente está siendo muy cauto a la hora de bajar nada a la mesa y y yo ahora mismo me he quedado aquí sin fuelle ahora sí me va a rampear aquí un poco con la captura me voy a poder buscar un bosque que va a entrar girado eso sí pero bueno a ver este mazo va muy bien por un lado pero por otro lado yo le veo que le cuesta rematar las partidas es decir que es muy bueno conteniendo salidas potentes es muy bueno contra mazos de control también pero luego le cuesta rematar le cuesta rematar luego pero bueno vamos a ver nuestros amigos Sloven Udovic que tiene por ahí preparado a ver si ha ido a hacer la merienda que también puede ser lo mismo lo que tiene preparado es un buen bocadillo porque tiene hambre y se ha ido a merendar no vale baja tierras está ahí cuatro cartas en mano es complicado ahora mismo para el rival yo entiendo su situación entendería perfectamente que lo esté pensando porque pegar como tal teniendo cuatro bloqueadores no es fácil ir a ejercer presión poniendo toda la carne sobre el asador es decir poniendo todas las cartas en la mesa tampoco es fácil porque sabes que te viene una masacre de gancho carne entonces pues nada se ve que ha colapsado y ha dicho pues mira me voy de aquí se ve que ha dicho me voy no voy a pensar lo cual pues oye también entiendo porque yo estos mazos de pensar también a ver que no es que los otros no sean de pensar pero estoy más habituado o para mí al menos son más sencillos los mazos de bichos agresivos aquí no aquí le tienes que dar un poquito más de vueltas a las cosas no que juegas primero que haces de que te preocupas bueno no estoy nada habituado como ya sabéis y como me conocéis muchos a jugar este tipo de mazos pero bueno fijaos que es bueno y es tan bueno que aunque no esté yo habituado pues te acaba ganando vale esto es mulligan es lo que digo yo creo que este tipo de mazos necesita tener un rampeador algo de defensa y alguna buena carta ya de valor como un run and seven por ejemplo esta carta si me da aquí una masa que le tuviésemos un posadero sería una mano excelente vale esta me la voy a quedar ojo está aquí el tutor a ver si vemos al tutor me va a quitar el bosque si me va a quitar el bosque si 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 me va a quitar el bosque sale el rival con negro y ojo que me da la opción de ir a por una tierra básica porque un tutor me lo puedo guardar pero dos mira me ir a por tierra si concretamente me ir a por un pantano vale me voy a ir a por un pantano voy a ir con posadero adinerado de turno dos turno tres con el tesoro que pone el posadero podría hacer ya podría tutorearme el desentierro con la habilidad con la parte de recortar uy dimir controlo dimir tokens esto tiene muy mala pinta eh os adelanto que esto tiene muy mala pinta pero bueno vamos a ver no no me ir a por más tierras ya esto prefiero guardármelo como tutor a ver esto que es es un mazo de bribones uy no 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 esta si vale no sé contra que estoy jugando la verdad os lo digo honestamente ando ahora mismo bastante perdido creo que nos van a exiliar la enredadera uff bruja de paramo juncal y esto es un problema esto es un problema esta bruja creo que me voy a tener que tutorear una masacre de gancho carne si pero la masacre de gancho carne funciona mucho mejor con lol la reina araña ya en la mesa vale bajo aquí posadero 1 2 3 4 5 voy a ir aquí con lol pago los tesoros tengo ya el doble negro voy a ganar aquí otras dos vidas ponemos bloqueadores bueno esto tiene amenaza esto tiene amenaza pero bueno vale vamos a ver porque el rival sabemos que tiene aquí estos vapores necróticos que puede exiliar su plaga quitarnos un token de araña por ejemplo pero bueno va a seguir teniendo va a seguir teniendo perdón 3 bloqueadores y ya a lo mejor he querido aquí correr mucho o he sido muy osado bajando el posadero mas luego lol sobre todo porque ahora no tengo asegurado de jugar el tutor en este turno en este turno que viene bueno no lo tengo asegurado si la enredadera permanece pero me temo que va a morir me temo que va a exilar este token y por 3 va a ir a por la enredadera creo que es lo que mas sentido tendría ah bueno no que esto es para planeswalkers no no entonces obviamente se va por lol si disculpad no no claro obviamente estando en la enredadera o sea estando o sea valiendo para planeswalkers estaba claro vale voy a ir a tutorialme aquí una masacre de gancho carne yo creo podríamos ir a por una atacar el festival pero es que es lo que digo eso ya es jugar un poco más a la ruleta cierto es que no lo hemos visto y tampoco me puedo ir sin que nos vayamos entonces venga vale que hemos venido a jugar hombre hemos venido a pasarlo bien y a divertirnos y encima sabéis que que esta enredadera lo que he comentado antes da dos manás puede dar dos manás es un soul ring dos manás de un color cualquiera no el soul ring es maná incolor que luego no me digáis no el soul ring no tienes ni idea no no ya lo sé el soul ring es maná incolor pero bueno esto no era dos manás ahora hablando en serio para jugar algún hechizo desde el cementerio por tanto podríamos rejugar este ataque porque es para ganar una vida espero que no se me está me escapando nada no se me escapa nada ¿no? ah vale siempre que una más criatura vale 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 yo por un puntito de daño prefiero un puntito de daño a que robes una carta amigo ojo que la masacre gancho carne lo mismo no hubiese estado ni tan mal pero bueno que es lo que digo que hemos venido a jugar esto y ya está venga vamos con esto la metemos en la mesa aunque no sea barriéndola enredadera sí enredadera porque con dos enredaderas ya me puedo jugar luego esto seguro o sea porque tendríamos ya 6 de maná 8 y 10 vale ahora mismo yo creo que en cuanto a mesa se refiere estamos bien protegidos el atacar el festival que hemos hecho tampoco ha sido muy potente todo se ha dicho pero veis es lo que digo que esta carta es muy azarosa bueno azarosa no sé si es una palabra la verdad pero bueno una masacre de gancho carne aquí sin duda alguna hubiese sido mucho más óptimo porque con dos brujas en la mesa poniendo tokens y demás pues ya os podéis imaginar y el problema es que a ver yo de momento puedo aguantar no tiene un ataque muy fuerte tengo 26 vidas la masacre de gancho carne me da vidas y se las quita el rival pero claro supongo que aquí algo va a suceder con estas enredaderas bastante me parece que están aguantando la verdad vale ojo que aquí ya la sinergia si se va a producir porque claro esto va a morir y aquí ya va a robar carta y tiene todavía cuatro manás no aquí claramente lo más óptimo hubiese sido una masacre de gancho carne tampoco sé si el rival lleva counters no lo sé yo me imagino que no porque con tanto bicho lo dudo pero bueno que no lo sabemos vale aquí roba la carta que buena sinergia entre este oportunista y Hadar vale mi turno Renan 7 pero hemos venido a ver esta carta hoy es que con esta carta a lo mejor ponemos Renan 7 y un carruaje de zika por ejemplo si venga vamos a que hoy hemos venido a ver esto venga y ojo que luego la puedo volver a jugar en el turno siguiente bueno no una zika pero bueno el Renan 7 que vamos a jugar igualmente y un cultivador de cuandrix pues oye mira ni tan mal pero veis es lo que digo que este mazo peca mucho de eso de que no termina o veo yo que no termina de rematar las partidas o lo mismo soy yo que no sabe rematarlas del todo bien no lo sé vale bueno de vidas voy sobradísimo como veis y es increíble porque masacres de gancho carne como tal llevamos 3 pero llevamos también 3 tutores o sea que es que ahora mismo si nos sale el tutor también nos vale pensad que los tutores al final son de alguna forma entre comillas y que no se me malinterprete copias de las cartas que tú quieras uff madre mía me está aquí reventando el pecho pero bien está aquí poniendo tokens que esto ya si me está empezando a preocupar hasta ahora la pegada no era muy para allá pero si me empieza a preocupar necesito una masacre ya ahora mismo la única carta que me mete en la partida es masacre de gancho carne ahora mismo estoy mal muy mal ni run and seven ni lol ni nada la única carta en el mazo ahora mismo que nos mete en la partida es la masacre si no la robo que voy a hacer porque a ver yo ahora mismo tengo aquí 3 y 3 6, 7 8, 9 tengo 9 de mana podría hacer el run and seven y la captura de los dioses antiguos que tengo aquí nada ni me voy a molestar en bloquear ni me voy a molestar en bloquear no ni me molesto en bloquear no vale pero bueno son partidas que para muchos a lo mejor son densas para otros son entretenidas porque estás aquí un buen rato jugando estás aquí dándole al coco bueno queréis ver la sinergia entre la la enredadera el exilio etc queréis que lo veamos a ver 3 3, 6, 7 pero es que a ver es que realmente no es lo más óptimo ahora mismo o sea lo más óptimo ahora mismo creo que sin duda alguna es quitarme una bruja pagando 3 vidas me da miedo que pueda llevar counters o que se pueda devolver la bruja a la mano o alguna historia bueno mira como hemos venido a divertirnos voy a hacerlo así me voy a recuperar esto para que veáis las buenas sinergias lo divertido que es esto te lo devuelves aquí a la mano con tu enredadera y ahora te lo vuelves a jugar porque se ha quedado está aquí pensando está aquí viendo el rival que hace esto no sabía que hacía la enredadera que ocurre aquí a ver venga vamos a ir con esto a atacar el festival de nuevo otra enredadera y un carruaje a ver maná tengo ya bichos sí que necesito la verdad vale volvemos aquí a ganar vidas bueno ya hemos visto ahora también la sinergia entre la enredadera y el exilio la enredadera y atacar el festival la verdad es que se llevan bastante bien y bueno yo insisto todo esto está muy bien está muy divertido pero aquí no avanzamos ni perdemos ni ganamos bueno pues venga vamos a ver si en algún momento se desatasca esto porque necesito una masacre gancho carne pero como el comer se me va a hacer aquí de noche se me está haciendo de noche literalmente por eso veis que la luz cada vez va siendo peor es que literalmente se está haciendo de noche vale ahora ya sí es o sea podemos robar o la masacre de gancho carne o el tutor tenemos hasta dos posibilidades llevamos seis copias de alguna forma de esta carta en el mazo y tutores hay aquí ya dos y masacres hay aquí una por tanto nos quedan tres entre treinta y siete tenemos hasta un diez por ciento casi de de posibilidades no lo veo nada claro suturador de muñecos madre mía o sea el rival está jugando una dimir tokens que yo subí ya una más o menos parecía aquí al canal la podéis buscar poned en youtube dimir tokens green lotus por ejemplo y la tenéis pero esto es una locura a ver yo puedo estar aquí haciendo atacar al festival hasta el día del juicio final pero no sé si es la idea o sea aquí la clave va a ser la masacre de gancho carne si es que no hay más a ver cuánto mana tengo cuatro y tres siete y una ocho tendríamos nueve tenemos nueve a ver cuatro y tres siete y una ocho o sea tenemos nueve no me da para hacer este o sea es que para eso hago este y optimizo todo pues venga hemos venido a ver esta carta y pues nada la vamos a estar viendo hasta que nos aburramos sí venga para qué esperar o sea que sí que llevaba counters sí que llevaba counters el rival ya sabía yo ya sabía yo bueno pues ahora sí que nos han crujido ahora sí que nos han crujido yo desconozco totalmente qué está jugando el oponente no tengo ni la menor idea ojo que ha transformado esto en la fábrica de muñecos y me va a caer aquí la del pulpo o sea ya puedo robar la masacre de gancho carne bien rápido madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía es letal es letal porque posiblemente lo sea vale 13 por 3 son 39 vale tengo que parar con todo y creo que he muerto o sea creo que ese counter ha sido mi final se nos ha ido de las manos esto señores madre mía me pega de 8 por 3 24 ahora no me pega de 30 y voy a ganar vidas es que tengo 34 vidas nada necesito una masacre de gancho carne ya si es que da igual lo que de una forma u otra lo que necesito ya es una masacre de gancho carne si ahora me topdequeo una masacre de gancho carne a ver a cuánto se va el oponente se va a 5 o 6 se va a 6 vale si robo la masacre de gancho carne hay partidas si no estamos fuera pues tiene pinta de que estamos fuera tiene pinta de que estamos fuera si nos vamos a quedar aquí en la orilla nos vamos a quedar aquí en la orilla que rabia porque con esta carta vamos hubiésemos barrio la mesa y GG casi directo pero bueno a ver si pongo una tierra 1,2,3 claro me tengo que girar para para ir con esto no nada he muerto ya he muerto ya nada buena partida he muerto ya o no he muerto ya a ver le puedo obligar a que me bloquee a ver vale voy a matar a Hadar no 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 si he muerto ya si 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 nada he muerto ya si si nada una lástima una lástima me queda aquí en la orilla que rabia que rabia que rabia como nos hemos quedado aquí en la orilla de mala manera nada voy a conceder es lo que veo que le falta un poco a este mazo que retiene muy bien las partidas las aguanta y tal pero luego le cuesta rematarlas a lo mejor necesita algo más de removal masivo es que no lo sé pero es lo que comento que con todo lo que se puede rampear en un momento te puedes tutorear esa masacre de gancho carne a lo mejor simplemente ha sido también mala suerte de que no haya salido o o lo que sea a ver también yo he forzado mucho el jugar el el festival este porque si no con el primer tutor obviamente me podía haber buscado la masacre de gancho carne que parecía que iba a ser clave pero bueno fijaos que llevaba ahí el counter también nos la podía haber jugado al counter o sea nos podía haber jugado al counter a esa masacre y bueno no sé venga va me la voy a quedar vamos a ir con esta luego iremos con con verde iremos con una enredadera de turno 2 vamos a ir aquí con la enredadera y al siguiente turno otra enredadera y posadero y a partir de ahí ya pues bueno veremos si me baja ahora en turno 2 algo muy que hay que destruir pues oye de captura nada nada esto que pegue obviamente pero que partida más enrevesada esta anterior vale un momento porque estoy viendo que como la enredadera es verde azul vale si si que puedo bajar las las dos porque esto me da manada de cualquier color o sea que genial vale vamos a sacar de aquí verde antes de que nos lo mate y bueno a ver a priori salvo que ahora nos mate de nuevo la enredadera en el siguiente turno podríamos hacer el old la reina araña vale estamos jugando contra una mono black vamos a ver este mazo que tal se desenvuelve contra una mono black vale va a ir a por la enredadera estoy seguro vale pone un token vale genial bueno tenemos aquí el atacar el festival y a mi lo que realmente me interesaría ahora es ir con la captura para rampearme un poco robar bosque pero bueno una lolz nunca nunca es mala opción yo creo vale el desentierro lo podemos jugar también con la habilidad de recortar en el siguiente turno pero es que de verdad que jugarlo o sea yo me estoy aquí esperando un poco porque me imagino que ahora de turno 4 a lo mejor ya va bajando algo yo con que baje al de la calavera este el 1-4 yo ya juego la captura de los dioses antiguos o sea tampoco estoy ves este yo a este ya le tiro la captura o sea lo que yo no quiero es o sea a verlo tirar al bult a un token la verdad vale aquí me obliga a parar no quiero perder a lolz todavía esto te aporta un valor bueno con el 0 pues oye robas una carta y pierdes una vida pues robar una carta aunque sea a expensas de perder una vida pues siempre es una buena cosa bueno y se sigue aquí llenando la mano y llenando la mano estamos jugando contra un mazo muy muy molesto un mazo al que muchas veces no sabe uno como ganarle y me estoy quedando aquí atascado de tierras lo cual me parece terrible llevando 26 vale esto ya mejor si aquí hay que rampearse porque ahora en el siguiente turno podremos hacer una atacar el festival oye voy a ir aquí pegando pego de 6 no está mal pero veis aquí lolz nos ha aportado un grandísimo valor puede venir ya una sangre en la nieve y puede recuperar el el bicho este el comerciante de puerto calavera por ejemplo y es que yo con 4 tierras ahora mismo me vas a querer en chocarme vale ahora mismo con 4 tierras es que no puedo jugar prácticamente nada o sea me veo haciendo el tutor para ir a buscar una tierra lo cual sería muy triste lo cual sería tristecillo vale bien esto ya bastante mejor estoy pensando que tutorearme con el con el desentierro porque hacer ahora otra lolz y bajarla no estoy pensando que un dividir entre 0 puede ser incluso una buena opción una masacre de gancho carne yo también o una captura de los 10 antiguos para algún planeswalker o es que cualquier opción puede ser realmente útil contra este rival no lo sé no lo sé de verdad que no lo sé no lo sé estoy dudando muchísimo de verdad estoy dudando muchísimo ahora mismo es que no sé me es que una masacre gancho carne no me voy a coger el dividir entre 0 venga sé que esto es muy amarrategui pero bueno vale comerciante puerto calavera de momento vamos bien gaste de onda es que fijaos las vidas que ha ganado aquí el el oponente fijaos las vidas que ha ganado aquí el oponente vale vamos a ver porque se está pensando aquí si si bloquear o no supongo 3 y 3 6 y 1 7 yo creo que no tendría mucho sentido que bloquease salvo que vaya a jugar acto seguido una sangre en la nieve claro a ver 3 y 3 6 7 es que aquí no tendría que haber pegado yo yo creo aquí no tendría que haber no tendría que haber pegado si me quiero guardar el dividir entre 0 como creo que me conviene pero bueno pero bueno también si nos barre la mesa morirían 4 bichos y tendríamos una lolz de 5 y el por contra ahora mismo con una sangre en la nieve tampoco puede recuperar nada más allá que no tengan la mesa por tanto también un poco por eso lo lo he hecho es que es una partida compleja con bueno vale ojo que a lo mejor ahora sí que tendría sentido no pero es que el sangre en la nieve es que es lo que os digo en el cementerio tampoco tiene el rival gran cosa vale no voy a bloquear a ver yo creo que me tengo que tirar a por la partida ya en algún momento el problema que hay ahora sí voy a empezar a hacer aquí atacar el festival y oye si nos barre la mesa tampoco puedo estar viviendo con ese miedo digamos bueno un momento si ya ahora mismo con una masacre de gancho carne soy ya letal ah bueno no 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 soy letal no 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 perdón 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 o sea que lío me he hecho yo solo aquí eeeh uff vaya masacre de gancho carne más más floja madre mía algo de tierras a ver esto me pone tesoros que también me rampea pero algo de tierras tampoco me viene mal así que venga vamos a coger aquí tierras y me queda jugar el dividir entre cero si es una buena opción es sin duda una buena opción sí bueno veis me está pasando en esta partida un poco como en la anterior me están ganando no estoy ganando yo tampoco veo que no termina esto de rematar las partidas vale tiene pinta que viene aquí una sangre en la nieve y este dividir entre cero va a ser muy clave por eso me he ido antes a buscarlo porque sabía que nos podía dar la partida sabía que nos podía dar la partida esta carta seguramente es la menos llamativa de todas estas pero sabía que nos podía dar la partida estaba convencido de que iba a ser muy clave en algún momento bueno pues ahí está ya digo he apostado firmemente por esa bueno a ver no miento o sea que bien que bien me lo estoy pintando a mí y a todo el mundo lo he dudado muchísimo lo he dudado muchísimo pero finalmente he optado por esa carta porque sabía que era un poco la que en un momento pues efectivamente podía ser clave o podía marcar la diferencia entre el rival y yo porque al final el rival también lleva removal lleva interacción con el cementerio con el sangre en la nieve etcétera pero el dividir entre cero siendo una mono negra obviamente no lo tiene y creo que es lo que podría marcar la diferencia y efectivamente pues así parece que que ha sido pero no no voy a decir que aposté firmemente por ella porque lo he dudado bastante y me ha costado bastante cogerla bueno pues nada dejo aquí el el vídeo que ya veis que se me está haciendo literalmente de de noche muchísimas gracias como siempre por haberlo visto os dejo aquí el el listado creo que es un mazo que no está mal que puede valer para rankear como como acabáis de ver pero que bueno ya veis que son partidas con tiempo con calma divertidas depende de para quién porque es un arquetipo diferente no es agro no es controles es mi range y ya veis que las partidas pues pues bueno que se alargan un poco más y lo que le he visto al mazo sobre todo es eso que muchas veces le cuesta cerrar las partidas porque la verdad es que las controla bastante bien pero luego el cómo cerrarlas es lo que veo que le falta pero bueno bueno pues nada que lo he dicho que muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente